Estoy en este momento grabando, ya empezamos a grabar. Muchachos, nuevamente muy buenas tardes, espero que estén con bien. Por favor, me regalan la asistencia acá de entrada. Asistencia de entrada. Por favor, me la regalan allí. Muy bien, muchas gracias. Y ya empezamos nuevamente. En la última clase, a ver, vamos al grupo. Vamos al grupo, al grupo. En la última clase, que es esta de acá, la cual publiqué el viernes. Sí, esto fue el viernes. La cual publiqué el viernes. Estuvimos viendo halogenación. ¿Listo? Estuvimos viendo halogenación. De hecho, miren que aquí les dejé un ejercicio de halogenación. ¿Sí? Hallar el producto de la reacción química orgánica indique qué tipo de reacción es. Entonces, miren que aquí ya les había dejado uno de halogenación. Ya yo miro una cosita acá. O sea que nos hace falta hidrohalogenación. Vamos a ver esa parte de hidrohalogenación. ¿Listo? Que es la última reacción química que tenemos que ver. Y, pues con eso yo creo que podemos practicar perfectamente. Con esa hidrohalogenación nos queda ya todo cuadrado, muchachos. Ya nos queda todo cuadrado para el examen de este viernes. Profesor, yo no tengo cómo hacer eso porque no tengo datos. O no tengo internet. ¿Listo? No hay problema. Ahí no hay problema. Hay un taller. ¿Sí o no? Hay un taller. Entonces, pues ese taller, si no lo podemos hacer en forma evaluativa, pues ese taller hay que resolverlo sí o sí lo vamos a tener que resolver. Los que no puedan acceder al formulario. Porque es un formulario en Google. Ese formulario en Google lo volvió una evaluación. ¿Listo? Entonces, para que estemos atentos con eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver hidrohalogenación. Este que nosotros vimos primero se conoce como halogenación de alcanos. ¿Por qué halogenación de alcanos? Halogenación porque miremos acá un halógeno, un cloro, que está reaccionando con un alcano. Por eso se llama halogenación de alcanos. ¿Y qué obtenemos? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que uno de esos alcanos, uno de esos, perdón, uno de esos halógenos, porque miren que hay dos. ¿Sí o no? Hay dos. Uno de esos halógenos, mírenlo aquí, se une al carbono. ¿Sí? Se une al carbono. Pero al unirse al carbono, ¿qué pasa? Al unirse al carbono, lo que hace es desplazar un hidrógeno. Porque miren, antes había cuatro. Y ahorita quedaron tres. ¿Por qué quedaron tres? Pues porque el cloro, ¿cierto? El cloro, uno de esos cloros llega y se une ahí. Y al unirse, al unirse, desplaza un hidrógeno. Mírenlo acá. Acá quedó desplazado. Ese hidrógeno desplazado, pues, se une con el otro carbono. Perdón, con el otro cloro. ¿Y qué forman? Ácido clorhídrico. Entonces, esta se conoce como la halogenación. Halogenación de alcanos. Esa ya la habíamos visto. Vimos también la combustión. En esta no nos vamos a centrar mucho. Vamos a verlo cuando veamos reacciones químicas en ese periodo de recuperación que vamos a tener a partir de las otras semanas. ¿Listo? Creo que la otra semana o entre dos semanas empezamos con ese proceso de recuperación. En su momento les estaremos diciendo cómo va a ser ese plan de recuperación. ¿Listo? Bueno, entonces, miren, la combustión también es muy sencillo porque en la combustión que se da siempre un alcano más oxígeno, un alcano más oxígeno siempre va a producir dióxido de carbono y vapor de agua. Siempre, siempre. Entonces, combustión, ahí quedó. Dejemos la quietica. Luego pasamos acá a la halogenación de alquenos. Esto nosotros también lo vimos. La halogenación de alquenos que... Perdón, hidrogenación. Hidrogenación porque, miren, acá está el hidrógeno. Hidrogenación. Hidrogenación es reacciones químicas con hidrógenos. ¿Sí? Entonces, esta se llama hidrogenación de alquenos. Hidrogenación de alquenos porque, miren, acá está reaccionando con un eteno y en este caso, acá abajo reacciona con un propeno. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy sencillo, muchachos. En la hidrogenación, los dobles enlaces, uno de los dobles enlaces se rompe. Y al romperse, miren, quedó un enlace sencillo. Entonces, deja de ser alqueno para volverse un alcano. ¿Y qué pasa? Pues, cuando se rompen esos enlaces y que solamente queda uno, pues, ahí es donde aprovechan los hidrógenos para unirse a los carbonos. Eso nosotros también ya lo vimos. Ya vimos cómo es ese proceso. Y miren, es un proceso para obtener alcanos, como el etano, a partir de alquenos. Por ejemplo, acá. Miren que sucede exactamente lo mismo. Este propeno, con un doble enlace aquí, sufre una ruptura, gracias a quién? A un catalizador, ¿no? Miren que acá tenemos níquel y acá tenemos platino. Entonces, gracias a ese catalizador, este doble enlace se rompe. Y al romperse ese doble enlace, ahí es cuando estos dos hidrógenos llegan y se unen. Miren que antes aquí tenía dos, y ahorita ya tengo tres. Y miren que aquí solamente tenía un hidrógeno y ya aquí tengo dos. ¿Sí ven? Entonces, cuando se da esa ruptura, los hidrógenos aprovechan para unirse allí. Muy bien, hidrogenación ya quedó lista. Y lo último que vimos hace ocho días fue esto. Ahora sí, halogenación. Habíamos visto la halogenación. ¿Y de qué trata la halogenación? ¿Esa vaina qué o qué? La halogenación es la reacción de halógenos. Miren otra vez los halógenos. Ahí tenemos un bromo. Ya les he dicho varias veces, se los vuelvo a repetir. Los halógenos están en la tabla periódica, en el grupo número 7. Pero principalmente se utilizan, ¿quiénes? Al bromo y al cloro. Miren que siempre aparece bromo, siempre aparece cloro. ¿Sí o no? Siempre aparecen esos. Bueno, entonces esta es una halogenación de halquenos. Porque miren que tengo un eteno aquí. ¿Y qué pasa? Es algo muy similar, muy, muy, muy similar a lo que sucede acá. Que se rompe uno de los dobles enlaces y se unen los hidrógenos. Sino que en este caso se rompe uno de estos dobles enlaces. Miren que aquí hay dos, pero aquí ya quedó uno. ¿Sí? Habían dos y aquí ya quedó uno. Entonces se rompe uno de esos dobles enlaces. ¿Y qué pasa? Pues que estos bromos aprovechan para unirse allí. ¿Sí ven? Estos bromos, miren, miren dónde quedaron. Unidos a los carbonos. Entonces es una reacción química muy sencilla donde un enlace se rompe y al romperse queda disponible, queda vacante para que los halógenos lleguen y se incrusten allí, se unan, se adicionen. ¿Vale? Lo mismo pasa aquí. Miren, acá tengo un alquino. Miren que ahí tengo un alquino. ¿Sí o no? Miren que ese alquino, triple enlace, va a reaccionar con un halógeno, que es un cloro. Cuando reaccionan, miren que uno de los triples enlaces se rompe. Antes tenía tres, ya quedé con dos. ¿Sí? Tenía tres, ya quedé con dos. ¿Y qué pasó con estos cloros? Pues estos cloros llegaron y se unieron, miren que ahí se unieron a los carbonos. Entonces a partir de un alquino, obtuve un alquino. Y si lo vuelvo a hacer reaccionar, muchachos, si yo vuelvo a hacer reaccionar esta molécula que estamos viendo aquí a la izquierda, yo la vuelvo a hacer reaccionar con más cloros y pues por supuesto en presencia de un catalizador. ¿Qué voy a obtener? Pues lo que voy a obtener es que el doble enlace se rompe y ya me quedó un enlace sencillo. ¿Sí ven? Entonces cuando se rompió ese doble enlace, ¿qué pasó? Uno de esos dobles enlaces, ¿qué pasó? Pues que quedaron los electrones vacantes. Y ahí es donde el cloro aprovecha para unirse a los carbonos. Y esto es lo que obtuve. Ahí obtuve esta molécula. Eso nosotros lo vimos en la clase pasada. Si le estoy hablando en chino, bueno, vaya a las clases pasadas para que recuerde de qué es lo que le estoy hablando. Si medio medio me entendió, es una muy buena señal. Porque lo único que tienes que hacer es repasar lo que vimos en la clase pasada. ¿Ok? Y continuar con el proceso. Ahora sí, ya vimos halogenación. ¿Qué sigue, profesor? Sigue la última que nos interesa. Esta. La hidrohalogenación. ¿Listo? Hidrohalogenación. Entonces, en hidrohalogenación, ¿qué vamos a ver, muchachos? En hidrohalogenación, vamos a ver reacciones con hidrógenos y halógenos. Por eso se llama hidrohalogenación. Y miren que son hidrohalogenación tanto de alquenos como de alquinos. Vamos a mirar a ver cómo se da eso. Bueno, miremos acá. ¿Qué tenemos aquí? Venga, yo de una vez... De una vez me lo voy a llevar aquí para poder rayar más fácilmente. ¿Listo? A ver desde acá. Y ya lo vemos en el simulador. Listo. Acá. ¿Qué tenemos, muchachos? Primero que todo, pues entrémonos aquí en la izquierda. Vamos de izquierda a derecha. Izquierda a derecha. En azul, pues primero. Ah, se me mochó. Mira, sí. Acá había un CH, ¿no? Acá había un hidrógeno. Bueno, ¿qué tengo aquí, muchachos? Acá, ¿qué tengo? Un alquino. ¿Sí o no? ¿Cómo se llama este alquino? Un alquino de dos carbonos. Se conoce como... Etino. Muy bien. Entonces, miren que ahí tengo un alquino. Llamado etino. Y ese alquino va a reaccionar ¿con quién? Miren, va a reaccionar con un hidroalógeno. En este caso, un ácido. ¿Listo? Ese etino que estamos viendo ahí va a reaccionar... Va a reaccionar con ese hidroalógeno. Ese HBR. Que acuérdense que eso es un ácido. ¿Sí o no? Eso es un ácido. El ácido bromídrico. Entonces, siempre va... Ojo a lo que les voy a decir. Siempre va a reaccionar con HBR o con HCL. En este caso, siempre va a reaccionar o con ácido bromídrico o con ácido clorhídrico. Porque son hidroalógenos. ¿Listo? Y la reacción se llama así. Reacciones de hidroalogenación. Bueno, entonces miremos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando pues allí, muchachos? Lo que está pasando entonces es lo siguiente. Entonces, ese alquino, ese etino, va a reaccionar con este hidroalógeno. Y miren lo que pasa, muchachos. Miren lo que se produce. Primero que todo, uno de los triples enlaces se rompe. Miren que antes tenía tres. ¿Y cuántos quedaron? Dos. ¿Listo? Entonces, ahí ¿qué pasó? Se rompió un doble enlace. Un triple, perdón. Se rompió uno de los triples enlaces. Profesor. Señor. ¿Ahí no debería haber un catalizador? Debería haberlo. Pero es que ya en este caso, el ácido bromídrico es tan fuerte, tan fuerte, que ya él solito hace su trabajo. ¿Sí? De hecho, cuando usted mezcla ácido con un alquino, se desprende calor. Eso se siente caliente, caliente, caliente. Entonces, en este caso, miren que no necesitamos un catalizador como tal. Los catalizadores los necesitamos en las otras sustancias, donde necesitamos un empujoncito, en las otras reacciones, perdón. Donde necesitamos un empujoncito. Como por ejemplo, en la hidrogenación, que se necesitan catalizadores, y en la halogenación también se necesitan catalizadores. Pero aquí no. Aquí no, porque el ácido ya como tal es tan fuerte, es tan reactivo ese ácido, que no necesita catalizador. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, entonces, miren que lo que pasa es eso, ¿no? Que uno de los triples enlaces se rompe. Y al romperse, recuerden que al romperse un enlace, los electrones quedan disponibles. Los electrones quedan vacantes. Por supuesto, muchachos, este ácido bromídrico también se rompe, ¿no? También se rompe. Y miren lo que pasa. Pues el bromo se une a uno de los carbonos, ¿cierto? Y el hidrógeno se une al otro carbono. ¿Ya? Eso fue lo que sucedió. Eso es lo que pasa. Miren que aquí apenas teníamos un solo hidrógeno, y ya tenemos dos. ¿Qué pasó? Pues que se adicionó este hidrógeno de acá. Eso fue lo que pasó. Ese hidrógeno, pere que eso está todo mamarrachudo. Listo. Este hidrógeno de acá, el hidrógeno del ácido, se unió ahí. ¿Y qué pasó con el bromo? El bromo se unió, mírenlo, el bromo se unió al otro carbono. Vamos a verlo en el simulador. Esto que estamos viendo aquí, miremoslo en el simulador cómo es, para que lo podamos entender mucho mejor. Vamos a estrenar. Tan chévere. Bueno, ¿qué es lo que tenía? Tenía un etino, ¿no? Sí, tenía un etino. Entonces vamos a hacer el etino. Triple enlace. Añadamosle hidrógenos. Démosle forma. Ay, mira qué chusco. Muy chévere, quedé muy contento con esto. Bueno. Muéstrelo. Eso así. Miren qué tenemos ahí. Un etino. Ay, venga, ¿y cómo hago esto más pequeño? Pues uno en el celular, pues uno le pellizca la pantalla y se vuelve pequeñito y se vuelve grande. Pero acá. Voy a ensayar así. No. Bueno, aquí nos inventamos algo. A ver, vamos a tener unas dificultades, pero ahí miramos. Bueno. Tenemos el etino. Miren que es exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Ahí yo creo que lo alcanzan a ver. Sí, miren. Tenemos el etino. Acá escrito. En la izquierda lo tienen escrito. Y en la derecha lo tenemos simulado. Lo tenemos en modelo. Bueno. Ese etino va a reaccionar con un ácido bromídrico o con un hidrohalógeno. Ese hidrohalógeno es un ácido clorhídrico. ¿Sí o no? ¿Ácido clorhídrico o bromídrico? Bromídrico. Entonces vamos a hacerlo con ácido bromídrico. Un hidrógeno que se une a un bromo. Listo. Miren lo que tenemos ahí. Es exactamente esto mismo. ¿Sí o no? Claro que sí. Es exactamente eso mismo. Pongámoslo así como centrado. Como queriendo estar centrado. Bueno. Muy bien. Es exactamente lo que vemos allá. Listo. Entonces. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió. Recuerden primero que todo que debe haber una colisión. Estos deben chocar primero. Chocan para que haya un roce, un toque, una colisión para que puedan haber una transferencia de electrones. Entonces en esa transferencia de electrones lo que sucede es que lo primero que sucede es que se rompen los enlaces. Entonces este ácido rompe su enlace. Por un lado el bromo queda libre y el hidrógeno también queda libre. Y qué pasó con el, entregámonoslo para acá. Y qué pasó con nuestro, con nuestro querido, con nuestro querido etino. Pues que el etino rompe también uno de sus triples enlaces. Entonces ahí lo voy a romper. A ver, miren, ahí rompí uno de los dobles enlaces. ¿Sí o no? De los triples, perdón. Tenía triple enlace. Miren que tenía tres enlaces. ¿Sí? Ahí los alcanzamos a ver, vea. Tiene tres enlaces. Pero uno de esos dobles, de esos triples, hombre. Uno de esos triples enlaces se rompe. Ahí lo rompimos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues al romperse uno de esos triples enlaces, los hidrógenos de esos dos carbonos quedaron disponibles. ¿Cierto? Es decir, miren que este carbono de acá no está cumpliendo con la tetravalencia. Tiene solamente cuántos enlaces. Tres. Lo mismo este de aquí, el de la derecha. Solamente está cumpliendo con tres enlaces. Necesitan cumplir con la tetravalencia. Y para cumplir con la tetravalencia, pues, este hidrógeno llega y le dice al carbono, carbono, unámonos. Listo. Miren, ahí se unieron. Y al unirse, este carbono ya cumple con la tetravalencia. ¿Sí o no? Lo mismo va a pasar con este bromo. Entonces, el bromo se va a unir con este carbono que le hace falta cumplir con la tetravalencia. Y miren lo que obtuve. Lo que obtuve fue, precisamente, un bromo eteno. Un bromo eteno. Y miren, listo, muchachos. Eso fue lo que obtuvimos. Es exactamente lo que estamos viendo acá, miren. Venga, que eso tiene un poco de rayas y cosas. Miren que es exactamente lo que estamos viendo aquí a la derecha. Derecha. ¿Sí? Un bromo eteno. Mírenlo acá. Un bromo eteno. ¿Listo, chicos? Entonces, como para que... ¿Qué pasa con esto, hombre? Listo. Como para que lo tengan en cuenta. Muy sencillo, ¿sí o no? Miren que siempre es el mismo mecanismo. Se rompe un enlace, quedan los electrones libres y llegan otros elementos a unirse ahí. ¿Listo? Llegan otros elementos a unirse. Bien sean hidrógenos o bien sean halógenos. Siempre, por lo general, siempre va a suceder eso. ¿Listo? Que se rompe un enlace entre carbonos, bien sea triple, bien sea doble. Se rompe un enlace. Al romperse el enlace, quedan los electrones libres disponibles. Y ahí es donde aprovechan otros elementos químicos, bien sea un hidrógeno, bien sea un halógeno, para formar enlaces con esos carbonos. Y ahí es donde se reestructura la materia. ¿Sí o no? Listo. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que yo ese etino lo hice reaccionar con este ácido, con ese hidrohalógeno, ¿para obtener qué? Para obtener un alqueno. Pero yo ese alqueno lo puedo hacer reaccionar nuevamente con ácido. Y miren lo que obtengo. Vamos a mirar a ver qué obtenemos. ¿Listo? Ya pasemos al otro lado de la ecuación. Entonces miren que yo puedo hacer reaccionar eso varias veces. ¿Sí? Es decir, que de un alquino puedo obtener ¿qué? Un alqueno. Y de un alqueno puedo obtener ¿qué? Un alcano. ¿Sí o no? Bueno, entonces partamos desde aquí. Acá fue donde nos quedamos. ¿Sí o no chicos? Quedamos con este bromo eteno. Con este bromo eteno. Pues miren que este bromo eteno va a reaccionar nuevamente con ácido bromídrico. Profesor, yo puedo ahí colocar ácido clorídrico. Podrías colocarlo. Pero pues efectivamente no te va a dar lo mismo, el mismo resultado. ¿Sí? Entonces lo más prudente es que continúes con ácido bromídrico para realizar ese procedimiento. Perfecto. Listo. Entonces ¿qué es lo que sucede? Sucede, miren que sucede exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Miren, tenía un doble enlace. Y por acción de este ácido, ese doble enlace pasó a ser ¿qué? Un enlace sencillo. ¿Sí? Miren que es lo que habíamos visto acá también. De un enlace triple, ese ácido rompe uno de los enlaces y ¿qué se volvió? Un enlace doble. Lo mismo estamos viendo otra vez acá. De un enlace doble se rompe uno de esos enlaces. Al romperse ¿qué pasa? Pues que queda un enlace sencillo. ¿Sí o no? Ahí vea. Ahí lo estamos viendo. Queda un enlace sencillo. Ese enlace sencillo, o más bien, como se rompió uno de los dobles enlaces, digamos que se rompió este. Al romperse uno de esos dobles enlaces, pues ¿qué pasa? Lo que pasa es que los carbonos quedan con electrones libres, vacantes, disponibles. ¿Cierto? Entonces lo que va a pasar es que este hidrógeno se va a unir a este carbono, como sucedió ahorita. Y pues por supuesto, este bromo se va a unir al otro carbono. Es lo que estamos viendo acá, miren muchachos. Miren que antes había dos hidrógenos. ¿Ya tengo cuántos? Ya tengo tres. Y miren que antes tenía un bromo. Ahora tengo dos. ¿Y cómo se llama este compuesto? Se llamaría el 1,1-dibromo-etano. Listo. Muy chévere. ¿Cómo se ve eso aquí? Bueno. Tenemos nuestra molécula, ¿no? No, vamos a correrla para acá, que se ve toda rara. Tenemos acá nuestra molécula. Listo. Mija, córrase para acá. ¿Cómo hago para que se corra? Ahí, ¿qué es ahí? Tenemos esa molécula, un bromo-etano. Eteno, perdón. Un bromo-eteno. Y ese bromo-eteno lo vamos a hacer reaccionar nuevamente, otra vez, con ácido bromídrico, como ahorita hicimos con el etino. Mírenlo ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, va a chocar, ¿no? Ahí chocaron. Plas, chas. Kaplum. Ahí choparon. Choparon. Ahí chocaron. Cuando chocaron, ¿qué pasa? Pues que se da ese intercambio de electrones, ¿no? Es como cuando usted está cargado eléctricamente y se acerca a un mueble, se acerca a una mesa metálica, se acerca a una pobre criatura y usted descarga, siente una descarga, un pringonacito, un arco que se forma cuando usted rosa una superficie. Entonces, eso mismo, digámoslo así, eso mismo sucede acá. ¿Listo? Debe haber un contacto para que los electrones fluyan de un lado a otro. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerden, lo primero que pasa es que se rompen los enlaces. Entonces, el bromo rompe su enlace. Ahí. El bromo quedó aparte y el hidrógeno quedó aparte. ¿Y qué pasa con este enlace doble? Pues con el enlace doble sucede exactamente lo mismo. Vamos a romperlo. Pam, miren. Ahí rompí un enlace doble. ¿Listo? Ahí rompí un enlace doble. Si notan, ni el carbono de la izquierda, ni el carbono de la derecha, están cumpliendo con la tetravalencia. ¿Sí? Es decir, necesitan desesperadamente formar nuevos enlaces. Entonces, por lo tanto, este hidrógeno viene para acá y se une a este carbono. Y al unirse, miren que ya cumplió con la tetravalencia. ¿Sí o no? Listo. ¿Y qué pasa con este bromo? Pues que este bromo hace lo mismo. El señor bromo llega y se pega a este carbono. ¿Listo? Ahí ya se unieron. Véalos. Ahí ya están unidos. Muy bien. Ahí ya están. ¿Qué obtuve? Obtuve el 1,1 di bromo etano. ¿Listo? Ahí lo acabamos de ver. Acabamos de verlo. Miren que es exactamente lo que tenemos acá. Y listo, chicos. A eso se le conoce. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Cuéntame. Sí, yo tengo al inicio, yo tengo las dos moléculas del bromo. ¿Yo puedo pasar de un brometino a un brometano directamente o tengo que intermediar en el alqueno? Muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Tienes que intermediar. Es decir, buena pregunta. A ver, devolvámonos un momentico acá para aclararte algo. Por ejemplo, acá en la halogenación. Aquí. Acá. Aquí. Aquí, aquí. Por ejemplo, esto es una halogenación de alquinos. Esta que estamos viendo acá. Halogenación. ¿Por qué halogenación? Porque estamos hablando de un halógeno. Mírenlo aquí. El que acabamos de ver ahorita era hidrohalogenación. Porque era un cloro, digamos, un cloro unido a un hidrógeno. En este caso es solamente el halógeno solito. Entonces es una halogenación. Entonces lo que nos estaba preguntando ahorita. ¿Quién estaba preguntando? Andrés. No, no, no le quedo. Diseñar. Ah, bueno, Andrés. Listo. Entonces, lo que nos estaba preguntando Andrés ahorita era. Profe, bueno. Si yo hago reaccionar un alquino con un halógeno. ¿Será que yo puedo saltar de aquí a acá? Sin necesidad de pasar por aquí. Bueno. Necesariamente hay que pasar por acá. ¿Listo? Necesariamente hay que pasar por acá. Porque es un proceso de transición. Es un proceso de transición. Es decir, un triple enlace. Primero se rompe uno para formar dos. ¿Cierto? Y después, si tengo todavía presencia de halógenos. Pues ese doble enlace luego se va a romper. Y me va a formar un enlace sencillo. Entonces, no es que tengo tres y salto inmediatamente a dos. Es decir, que se me rompen dos enlaces de una. No. No es que se me rompan dos enlaces de una. Y pase de un alquino a un alcano. No. Tiene que ser transicional. Tiene que ser paso a paso. Y es que primero se rompe uno de los triples enlaces. Quedan dos. Luego se rompe uno de los dobles enlaces. Y ahí sí queda un hito. ¿Listo? Entonces, sí o sí se tiene que dar en un proceso de transición. Tiene que darse en una transición. ¿Listo, Andrés? Listo, profe. Perfecto. Entonces, miren. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo creo que esto... Hagamos el ejercicio para que practiquen. Eso es lo que tenemos que hacer. Hagan el ejercicio para que practiquen. Igual, miren. Ya son la 1 y 16. Me les voy a comer... Vamos hasta las 20, 25. ¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a hacer un ejercicio aquí. Vamos a dibujar... Dibujemos un alquino. Acá, acá, acá. Con este. Demolidrógenos. Listo. Miren lo que tenemos acá. Es que yo necesito correr esto, hombre. Córrese. Listo. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? Acá tenemos un alquino. ¿Sí o no? Ahí tenemos un alquino. Lo que estamos viendo es un butino. Estamos viendo un butino. ¿Cierto? Ahí estamos viendo un butino. Este sería un 2-butino. 2-butino. Porque en el carbono número 2, aquí, aquí en este carbono número 2, es donde está el triple enlace. Entonces, por eso es un 2-butino. Ese 2-butino lo vamos a hacer reaccionar con un hidrohalógeno, es decir, con un ácido. Vamos a hacerlo reaccionar con un ácido clorhídrico. Listo. Mírenlo acá. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la tarea? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Van a hacer reaccionar este alquino, este butino, lo van a hacer reaccionar con este hidrohalógeno. ¿Listo? Lo van a hacer reaccionar de acuerdo a lo que vimos ahorita. Ya saben cómo es el mecanismo. Ya recuerdan. Espero que recuerden cómo es el mecanismo. ¿Qué es lo que me deben entregar? Ojalá me entreguen. Me lo puedan entregar en una... Hacerlo pues en el simulador. Ojalá tenga el simulador. Hágalo en el simulador y me lo presenta. Si no tienes el simulador, descárguelo. Si no puedes descargarlo, también lo puedes hacer en el cuaderno. ¿Sí? Lo puedes hacer en el cuaderno de esta manera. Es decir, lo puedes escribir también así. Esto también lo puedes escribir así. Y si no te acuerdas, yo ahorita le explico. ¿Listo? Entonces, tomémonos dos, tres minuticos para que me entreguen el producto. ¿Vale? Y traten de darle nombre. Por favor, traten de darle nombre. Traten de darle nombre. Solamente vamos a hacerlo una sola reacción. ¿Listo? Solamente vamos a hacer una sola reacción. Bueno. Los espero. ¿Alguna duda de lo que tenemos que hacer? ¿De lo que tienen que hacer? ¿Tiene que hacer con los dos enlaces o que quede con un solo enlace? Muy bien. Eso es lo que les estaba diciendo. Solamente vamos a hacer una sola reacción. ¿Listo? Entonces, solamente vamos a llegar hasta un alqueno para que nos alcance el tiempito. Solamente vamos a llegar hasta un alqueno. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? ¿Qué es esto? Ay, carajo. ¿Qué es esto? Ay, no. Vamos a mirar. Recuerden que se rompe un enlace y cuando se rompe, por ahí Andrés ya me hizo llegar algo, creo. Sí. Ya miro. Ya lo miro, Andrés. Recuerden, se rompe un enlace. Cuando se rompe el enlace, pues quedan disponibles sus electrones para formar nuevos enlaces. Y pues allí es donde se une un hidrógeno y se une al otro lado, se une el cloro y eso es todo. Vamos a mirar, a ver. Permítame un momentico, que es que yo iba a buscar algo aquí y allá. Denme un momentico. Pero, ¿estos niños quiénes son? O sea, no entiendo estos niños quiénes son. O sea, ¿de qué grado son o qué? Luego pregunto esto. Bueno, vamos a revisar a... Vamos a revisar por aquí a ver qué no es. ¿Qué no es? Adoro mi internet. A ver, bien pueda. Que eso no se demora nada. Vamos a mirar por acá por el celular mientras, porque si no ahí nos quedamos. Bueno, señor Andrés. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Se rompió un enlace. Veo un único error. Y ya se los voy a mostrar por allí. Está bien, pero tienes un errorcito. Uno solo. Ya, ya cargó. Ok, que no. Por favor, atento a los demás, que yo creo que deben... Me quedó igual. ¿Me quedó igual? ¿Sí? Sí. Quedó una cosita. Mira, mira, mira para que... Ah, no, pero acá me quedó un... Me falta... No, no me quedó igual. ¿Qué tienes de más? Tengo un hidrógeno en el tren, me parece. Ah, ok. Allá es donde... Eso es lo que voy a decirles. Muy bien. Házmelo llegar, Estefa. Para que lo miremos. Yo también lo tengo. Por favor, háganlo llegar. Háganlo llegar. Ya lo miramos. ¿Profe? Señorita. Profe, a mí no me faltó el hidrógeno. De falto el hidrógeno. Eso es lo que voy a... Eso es lo que voy a... Eso no agregó. ¿Señor? Yo le di para agregar y no agregó, entonces yo creí que sí estaba bien. Ah, bueno, no, no. Hágale de nuevo. ¿Quién sabe qué fue lo que de pronto hiciste? Que no cuadró bien. Igual ya lo voy a mostrar aquí. ¿Listo? Para ejemplificarlo para los demás. Corrígelo, Andrés, y me lo vuelves a hacer llegar. Evelyn, me estabas diciendo... Es que está todo atorcido, pero creo que quedó bien. Ya vamos a mirar a ver. ¿Qué molécula es la verde, profe? ¿Cómo, viejo? ¿Qué molécula es la verde? ¿Cloro? Es un cloro. Yo le estoy dando a agregar hidrógeno si no agrega. ¿Vamos a mirar? ¿Sí, señorita? No, solamente hay otra burbuja verde que no deja hacer el enlace. Ah, bueno, de pronto deben estar escogiendo... ¿Qué será que están escogiendo? Otra burbuja. Vamos a ver. ¿De pronto un flúor? ¿O un calcio? ¿O un berilio? El calcio el que no deja. ¿Por qué me pasó? No, ese no va a dejar. No, el único que deben tomar es el cloro. ¿Listo? Es el cloro. Deben tomar el cloro. Porque el calcio tiene una valencia de dos. De más dos, perdón. Entonces, él va a formar dobles enlaces. O dos enlaces, más bien. Entonces, allí solamente el cloro. Recuerden que como estamos trabajando con hidrohalogenación, solamente podemos trabajar con halógenos. Con cloro y con bromo. ¿Listo? Y eso que acá tenemos flúor y también tenemos yodo. Entonces, podemos trabajar también con esos cuatro. Pero principalmente cloro y bromo. Andrés, ¿qué te habrá pasado, hombre? Vamos a mirar. Ahorita ensayamos aquí a ver qué fue lo que sucedió. Que no te permite hacer eso. ¿Listo? Mientras tanto, les muestro acá. A los demás. A ver. Ya le envío un video mostrándole. Ah, bueno. Ya lo reviso. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá, chicos? Lo que sucede acá, digamos, pues, que me lo enviaron así. De hecho, sí me lo enviaron así. Ya vieron que hay que corregir. Perfecto. Pero entonces, para los demás, para enterar a los demás. A ver, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si nosotros nos centramos en este carbono de acá. Miren que sí, había un triple enlace y se rompió ese triple enlace. Al romperse ese triple enlace es que se permite al cloro que se una allí a ese carbono. Pero lo que pasa es que este enlace, lo borré. Lo que pasa, perdón, es que este carbono no está cumpliendo con la tetravalencia. Sí, solamente tiene tres enlaces. Por lo tanto, ¿qué le pasa? Le hace falta un hidrógeno. ¿Sí o no? Aquí le hace falta un hidrógeno. ¿Y ese hidrógeno de dónde sale? Pues sale del hidrógeno que estaba con este cloro. ¿Sí o no? Entonces, vamos a mirar a ver qué fue lo que sucedió. Ah, no, sí, profe, ya. ¿Ya? ¿Ya lo pillaste? Sí, señor, yo. Vamos a mirar a ver. Supongo que este es el video que no te permite. Sí, pero ya pillé el error y sí. Ahí está. Ah, bueno. No, pues que estaba ahí. No, pero sin embargo, mírelo. Listo. Me da mis torcidos también. Ya le miro a sus torcidos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Ahí ya está, ¿no? Alice, entonces eso es todo. Espérate un momentico que no vi nada. No, claro, pues que te va a agregar. Si lo estabas haciendo allí incorrectamente. Vamos a mirar los torcidos. Ok, pues eso no está tan torcido. Muy bien, muy bien, muy bien. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, uno, dos, tres, cuatro. Aquí había un triple enlace, se rompió. Y al romperse este triple enlace, el cloro llega y se une un carbono. Y al otro carbono se llega y se une, ¿quién? El hidrógeno. Muy bien, perfecto. Ahí está. Todos unos con las tetras valencias. Perfecto. Andrés me lo vuelve a hacer llegar. Mafe. Muy bien, Mafe. Uno, dos, tres, cuatro. Miren que se están cumpliendo con las tetravalencias. Miren que teníamos un triple enlace ahí, ¿sí o no? Nosotros teníamos un triple enlace, se rompió uno de los enlaces. Y al romper el enlace, llega este hidrógeno, se une. Y llega este cloro y se une también. Muy bien. ¿Esta quién es? Ah, Juliana. Muy bien, Juliana. Miren que vemos lo mismo. Estamos viendo exactamente, estamos viendo lo mismo, muchachos. ¿Sí o no? Estamos viendo exactamente lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro. Se rompió un enlace triple, se une el carbón, se une el cloro y se une el hidrógeno. Genial. Muy bien. Andrés ya corrigió. Oka. ¿Qué le pasó, Galiza? ¿Por qué no es capaz? A ver, lo voy a explicar. Dime. ¿Qué le pasó? Yo siento que me hablan en chino. Ay, Natalia. Sí, lo sé, Natalia. Lo sé, lo sé porque es que estamos hablando en mandarín desde hace rato. Profe, ¿cuántos puntos tiene el examen? Muy bien, listo. Explico aquí y para paz de Natalia y para explicarle a Estefanía, ya les voy a decir una cosita. Listo, ya les voy a comunicar algo para que puedan estar tranquilos, de cierta manera. Venga, ¿qué es lo que iba a hacer? Acá. A ver, rojo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué fue lo que sucedió? Para que estés atenta, señorita Allison. Bueno, mira. Y los demás, por supuesto. Lo que sucede es que yo necesito que se rompa uno de estos triples enlaces. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque va a reaccionar con este halógeno que nosotros tenemos acá. Entonces llegan y se chocan. Ahí se chocaron. ¿Sí o no? Y cuando se chocan, ¿qué pasa? Pues que se rompen. Lo primero que pasa es que se rompen los enlaces. Entonces, este enlace se rompió. Ahí se rompió. ¿Sí o qué? Yo lo estoy haciendo con el mouse. Usted ya lo hace con su dedito. Entonces se rompió. Uno por acá y el otro por acá. Listo. ¿Qué sucede? Pues lo mismo sucede con el triple enlace. Entonces, este carbono rompe enlaces. ¿Sí? Ahí rompió enlaces con el carbono de enseguida. Y miren lo que sucedió. Lo que sucedió es que quedaron dos enlaces. Tenía tres. Tenía tres. ¿Sí o no? Pero por la reacción química se rompe uno y quedan ¿cuántos? Dos. Ahí quedaron. Por supuesto, este carbono no está cumpliendo con la tetravalencia. Ni mucho menos este. Ese tampoco está cumpliendo con la tetravalencia. Necesitan unirse a otro elemento químico. Entonces, para eso está el cloro y para eso está el hidrógeno. El hidrógeno llega y le dice, yo tengo algo que usted necesita, cloro. Y usted también. Entonces llegan y forman el enlace químico. Y lo mismo pasa con este cloro. Que lo voy a dejar acá arriba. Este cloro llega y se une con este carbono. Listo. Démosle forma. Muy bien. Ahí ya le dimos forma, muchachos. Miren lo que nos quedó. Nos quedó esta molécula, que es la misma que ustedes tienen allá. ¿Cómo se llama? Se llama, ¿cómo se llama, muchachos? A ver, ¿qué me sabe decir? ¿Cómo se llamará? Este cloro en qué? No, pero a mí los nombres sí me llevan en volqueta. A ver, este cloro, vamos a hacerlo entre todos y ya los despido. Este cloro, ¿en qué posición está? ¿En el 2? En el 2. Entonces, 2-cloro, ¿cierto? 2-cloro. Si hubiese un metil, pues 2-metil. Pero pues no hay metiles. ¿Hay en este caso qué? Un cloro, un halógeno. 2-cloro. ¿Qué más hay aquí en el 2? ¿Un doble enlace? Un doble enlace. Entonces, 2-cloro, 2, ¿y cómo se llama esta molécula de 4 carbonos? Buteno. Un buteno, muy bien. Butino. No, butino no. Butino era el de ahorita. El buteno. Eso, un buteno. Entonces, ¿cómo es el nombre? 2-cloro, 2-buteno. ¿Por qué 2-buteno? Pues porque estamos diciendo que en el carbono número 2 hay un doble enlace. ¿Listo? Es el 2-cloro, 2-buteno. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Chévere. La clase de hoy estuvo chévere. A ver, para dos minuticos y ya. Para que estén tranquilos. Para que estén tranquilos. Nosotros vamos a hacer ¿qué actividades? Vamos a hacer... A ver qué es el horario. Acá, 11-1. Ahorita les pongo las notas, chicos. 11-1. Bueno. Tenemos 7 notas, pero no vamos a ver ni la 5 ni la 6. Esa no la alcanzamos a ver. Entonces, esas vamos a ocultarlas. Ni la 5 ni la 6. ¿Cuáles quedaron? Quedaron todas estas. De esas, ¿cuáles debes hacer sí o sí para pasar matemática? Para pasar química. La 2. Porque si usted hace la 2, yo le doy nota para la 1. Porque la 1, miren que la 1 no se ha quitado. La 1 va. Entonces, si usted hace la 2, le doy la nota de la 1. La 3 la llevamos trabajando hace rato. Entonces, si usted la quiere presentar, hágale. Si usted la tiene lista, hágale. Si no alcanzó, si no pudo, pues yo no se la voy a exigir. Pero va a tener ahí el hueco. Sí o sí la actividad 4. Que es la que vamos a hacer el viernes. Sí o sí. Esa también. Y la actividad número 7. ¿Vale? Entonces, en resumidas cuentas, dedíquese a hacer la 2, la 4 y la 7. La 7 es un taller tipo saber. Entonces, y que tienen que sustentar cada una de sus elecciones. Entonces, esa no hay problema. Esa la pueden hacer ahí en sus casitas para que me la presenten la otra clase, la otra semana. La 4 es la que vamos a hacer el viernes. Profesor, pero es que yo no he asistido. Entonces, yo no sé qué es lo que vas, qué es lo que hay que hacer ahí. Entonces, ¿ahí qué hago? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, vamos a trabajar con el taller. ¿Sí? Es decir, sí o sí necesitamos que ustedes también trabajen. Así usted no me vaya a hacer el parcial. Usted no se... No, no, no. No puede hacer el examen. Pues bueno, trabájeme el taller. Ese taller sí lo puede trabajar. ¿Listo? Y por ese taller yo le voy a reconocer una nota. Eso es como para salvarlos. ¿Sí? Yo necesito que usted me haga algo. Me haga algo para yo tener la excusa de poder salvarlo. Pero donde no hay nada, ¿yo cómo hago? ¿Sí? ¿Cómo hago? Me queda muy complicado. Me queda muy difícil. Estos ejercicios están dando puntos. Mírenlos acá. Por acá hay puntos, tres puntos, dos, tres puntos, dos. Sí, tres. Esos puntos, ¿qué hacen? Le van a subir notas más adelante. Si usted en el examen se sacó un 3 con 5, pues te va a subir la nota. Tal vez te la suba a cuatro. ¿Qué me saqué un 4 con 5? Pues te la va a poner en 5. Que por allá tengo un 3 con no sé qué. Te lo puede subir. La idea es que ustedes participen para yo tener excusas para ayudarlos. ¿Vale? Entonces vuelvo y se la digo. Porfa, porfa, hágame la actividad 2. Es la que más me interesa. La actividad 2. ¿Sí? La 4. La vamos a hacer. La vamos a trabajar. Mi interés es más ver cómo ustedes se desempeñan en eso. A ver, muchachos. Yo estoy en este momento estudiando una maestría. Entonces ustedes, los chicos de 11, son mis conejillos de indias. Solamente que ustedes no saben. Yo estoy haciendo una investigación con ustedes. Entonces necesito que me hagan ese examen. ¿Vale? ¿A que lo perdí? Tranquilo, tranquila. Que ahí miramos qué pasa. Ahí miramos cómo nos ayudamos. Ahí miramos. Que yo no lo puedo presentar. Hágame el taller. Pero deme una excusa. Démela. Para poder ayudarle. Que la actividad número 7. La actividad 7 son 6 preguntas tipo saber. Eso usted la puede hacer perfectamente. Perfectamente la puede hacer. Entonces, si ven, muchachos. Eso es lo que yo puedo más hacer con ustedes. Es lo que más puedo hacer con ustedes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna otra pregunta que me quiero ir a almorzar? Así como ustedes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes, chicos, niñas, señoritos, señoritas? ¿Cuántos puntos tiene el examen? ¿Cuántos puntos tiene el examen? Tiene 10 puntos. Tiene 10 puntos. Buenas, señor. Entonces, esos 10 puntos. ¿Y eso? 12. Tiene 12 puntos. No. Pero son de selección. Es que son de selección múltiple también. También son de selección. Es un examen tipo saber. ¿Listo? También es un examen tipo saber. Sino que dos preguntas deben justificarlas. En dos preguntas deben justificarlas. Entonces, por eso es que no son 10, sino que son 12. ¿Que usted solamente pudo hacer 5? No se preocupe. No se preocupe. Profesor, es que yo no tengo puntos para que usted me suba la nota. No se preocupe. Natalia. Digamos que yo hago el examen y lo pierdo. Entonces, tengo la posibilidad de hacer el taller para no perder la mano. Ok. Bien, bien. Me parece buena esa opción, Natalia. Claro que sí. Lo podrías hacer así. Pero entonces, Natalia, ojo, ojo, ojo. Sí me gustaría, y para los demás, sí me gustaría que se enfoquen en la actividad número 2. Miren esa actividad número 2. Porque nosotros en el tiempo de recuperación que vamos a tener más adelante, y en lo que vamos a ver más adelante, vamos a seguir trabajando con laboratorios virtuales. Es decir, yo no quiero en química que ustedes se me aburran viendo clases en contra jornada, viendo clases un lunes festivo. Yo no quiero que ustedes se me aburran copiando y que yo no sé qué. No, la idea es colocarles proyectos. La idea es colocarles experimentos. La idea es que usted haga. Juegue. ¿Cierto? Para que sea más dinámico. Entonces, esa es la intención. Entonces, vamos a seguir trabajando con laboratorios virtuales. Entonces, por eso me interesa tanto. Entonces, porque eso es parte de mi maestría, chicos. Entonces, por eso me interesa tanto que hagan la actividad número 2. Háganla. Ensáyenla. ¿Listo? Natalia, muy bien lo que dices. También podría ser. Ustedes saben que conmigo no hay problema. Yo soy muy flexible en cuanto a eso. Muy madre, yo creo. Hasta que me dañen el corazón. Pero entonces, la idea como tal es eso. Que aprovechemos esas oportunidades para eso. Y, Nata, la actividad número 7. No me la va a dejar por aparte. ¿Vale? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Yo. Cuéntamelo, Ilian. Ilian. Presidente, si uno no hace esa cosa y el taller uno hay que argumentar todas las preguntas o solamente contestar y ya. ¿Me hablas de cuál bebé, Diego? ¿De la 7? Por ejemplo, de la gente que no tiene internet. Y no, no, de la actividad 4. Ah, de la actividad 4. Ah, ok, ok, ok. Sí, la idea es que yo todavía no les he dicho van a ser tales y van a justificar tales. Yo todavía no les he dicho eso porque me voy a quedar callado hasta ese momento. Hasta ese momento ya les digo. Bueno, los que me pueden trabajar virtual tengan el enlace. Vaya, trabajen. Ah, que yo no puedo. ¿Qué cuántos no pueden? Tantos. Listo. Muchachos van a hacer esto y esto y esto. Entonces, ese día se los planteo bien qué es lo que van a hacer. ¿Vale? Mientras unos trabajan por un lado, los otros trabajan por el otro lado. Pero me interesa mucho es que participen de la actividad virtual. Me interesa eso. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Entonces, vámonos a almorzar. Especialmente los que nos tenemos que ir ahorita a hacer cosas. Entonces, chicos, por. Chicos, entonces, por favor, me. Se va para 7. Por favor, me regalan la asistencia de salida. Y si no tenemos ninguna otra preguntita, entonces nos podemos ir despidiendo. Muy bien. Chicos, muchas gracias. Cuídenseme mucho. Profe, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. A ustedes. Chao. 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 Nos vemos. Cuídenseme mucho, por favor. Estamos hablando. Chao. 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 Gracias.